Mi alma bonita, en este poderoso mensaje divino, el Arcángel Miguel te guiará en primera persona para activar su manto de invisibilidad y protegerte de eventos inesperados, envidias y energías negativas. Aprende el decreto para invocar su protección extra fuerte y un código sagrado que te ayudará a mantenerte a salvo de las sombras que intentan dañarte. Recibe esta poderosa guía y conecta con la protección celestial del guerrero divino. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. San Miguel Arcángel se manifiesta muy fuertemente en esta canalización con un poderoso mensaje que has pedido en tus oraciones. Dice así. Hijo mío, yo soy Miguel, tu protector y guardián, el Arcángel que lidera los ejércitos celestiales. Mi misión es brindarte fuerza, guía y protección en cada paso de tu vida. Hoy, vengo a ti con un manto especial, mi manto de invisibilidad, diseñado para envolverte con mi poder y escudo divino. Este manto te protege no sólo de los peligros visibles, sino también de las amenazas invisibles, las energías oscuras, la envidia y los eventos negativos inesperados que la vida puede presentar. Cuando activas mi manto de invisibilidad, te envuelves en una capa energética que te oculta de aquellos que desean hacerte daño. No se trata de desaparecer físicamente, sino de volverte invisible ante las malas intenciones, el rencor y las vibraciones negativas. Como guerrero de luz, te protejo de todo lo que busca perturbar tu paz y bienestar. Las energías angelicales se presentan para ti en este mensaje divino del Arcángel Miguel con un poderoso decreto. Un decreto para activar el manto de invisibilidad, dice así. Hoy activo, con total fe y convicción, el manto de invisibilidad del Arcángel Miguel. Que ningún enemigo visible o invisible pueda dañarme. Que la envidia, las malas energías y los pensamientos negativos no me encuentren. Estoy cubierto y protegido por la luz y el poder divino del Arcángel Miguel. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi hermoso ser de luz, este decreto sella el manto de invisibilidad sobre ti, activando un campo energético poderoso que te aísla de cualquier negatividad. Repítelo cada mañana o cada vez que sientas la necesidad de protegerte de situaciones adversas. Mi poder está contigo y no hay nada que temer cuando invocas este manto. Las energías del Arcángel Miguel te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, necesitas protección contra eventos negativos e inesperados. La vida está llena de desafíos que pueden aparecer sin previo aviso, pero estoy aquí para asegurarte que ninguno de ellos tiene el poder de sacarte de tu centro. Imagina que estás rodeado por mi espada y escudo con una capa que absorbe todo intento de dañarte. Mantente firme en tu fe y deja que mi manto te cubra en los momentos más oscuros. Tus maestros ascendidos te traen un código sagrado para lidiar con la envidia y las energías oscuras, el 882. Este código tiene la capacidad de blindarte contra la envidia y cualquier intento de daño energético. Repite este código en voz alta 45 veces seguidas cuando sientas que las energías negativas intentan alcanzarte. Visualiza una barrera luminosa que te rodea y te protege. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tu ángel de la guarda, aunque respeta tu libre albedrío, interviene en este mensaje divino porque lo necesitas. Hoy te trae una poderosa oración al arcángel Miguel para pedir protección extra fuerte e invisibilidad con su manto, dice así. Arcángel Miguel, defensor del cielo, te invoco con devoción. Cubre mi ser con tu manto de invisibilidad, que ninguna sombra pueda encontrarme, que la envidia no me toque, que las energías oscuras se disuelvan al contacto con tu luz. Eres mi escudo, eres mi espada, y confío en tu protección divina para guiarme en los momentos de incertidumbre. Que tu manto sea mi refugio y mi fortaleza. Amén. Mi alma bonita, esta oración es una invocación directa a mi poder. Al recitarla, me llamas para que cubra tu vida con una protección impenetrable. Es importante que la hagas con el corazón abierto y la mente clara, confiando en que mi protección es total. Arcángel Miguel se presenta con un consejo urgente para ti, dice así. Hijo mío, el miedo a lo desconocido puede detenerte, pero recuerda que siempre tienes la opción de llamar a mi presencia. No permitas que las dudas o la negatividad entren en tu mente. Hijo esa mi manto de invisibilidad como una herramienta diaria, especialmente cuando te sientas rodeado de energías que intentan afectar tu paz. Cuanto más confíes en mi poder, más fuerte será nuestra conexión. Recuerda, cuando activas mi manto, también activas tu fe y tu luz interior. Esa es tu mayor defensa. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.